hola soy lorenzo de atareao punto es yo te traigo una herramienta bastante curiosa hasta el día de hoy es estado muy por lo menos está muy acostumbrado a ver herramientas como ahora no me va a salir el nombre neofetch no me salía el nombre para que te hagas una idea neofetch es este tipo de herramienta neofetch aunque de un solo vistazo pues te da información sobre el sistema operativo sobre el host en el que estás ejecutando la en tu sistema el kernel el tiempo que llevas encendido el sistema de paquetería que utilizas y número de paquetes instalado ya sea de pacman o de flat pack las el que estás utilizando la resolución el window manager que tienes el tema que estás utilizando en fin todo este tipo de información la terminal el tipo de procesador la gpu que tienes y luego la cantidad de memoria bueno pues esto te lo muestra todo neofetch pero recientemente encontrado una herramienta súper interesante que es one fetch y qué es lo que hace one fetch pues one fetch lo que hace es mostrarte exactamente bueno exactamente no pero una información muy similar a la que acabas de ver pero para repositorios es decir para los repositorios git es decir básicamente lo que te muestra es información de todo lo que tiene relación con el repositorio en el que lo hayas ejecutado un repositorio de git en tu equipo puesto de información distinta información como la que puedes ver aquí mismo vamos a ver si nos lo muestra por ejemplo el tipo de proyecto que es tipo bueno vaya todo lo relacionado con la parte git la cantidad de información relativa a los lenguajes que hay el tipo de dependencias que tiene en el caso de que las tengan los autores correspondientes información del último cambio el número de contribuidores el nombre del repositorio etcétera etcétera yo creo que es una herramienta súper interesante sobre todo para los que trabajamos habitualmente con git y sobre todo para los que trabajamos con repositorios de terceros o con repositorios que de vez en cuando bajamos de tercero para ver lo que hay y que nos puede dar muchísima información así que nada vamos a ver un poco primero cómo instalar la aplicación la instalación bueno espera un momento que aquí me he dejado alguna cosita el one face puede ser configurado vía la terminal utilizando diferentes etiquetas para mostrar la información que quieres y por supuesto aseguro que tiene parte de la información en otros en otros archivos de configuración soporta hasta 50 lenguajes de programación fíjate bien y si y si tu lenguaje de programación el que tú te gusta el que tú prefieres el que tú siempre utilizas no está disponible pues simplemente tienes que abrir un issue y bueno pues cuando puedan le añadirán para instalarlo primer paso fíjate dónde está lo tienes disponible para alpine para el pain linux para arch linux lo tienes disponible para aur para windows a través de chocolate y para manjaro y por aquí abajo a ver no veo ahora mismo ni debian a ver pues yo no veo debian debian en principio debian no lo veo pero bueno al final puedes hacer una instalación universal a través de cargo y por supuesto también puedes utilizar la paquetería snap vamos a ver bueno snap es tan sencillo como snap install one fetch con cargo simplemente cual cargo install one fetch y bueno pues aquí tienes otras en el caso de pacman lo puedes hacer directamente con pacman aunque también lo puedes hacer con jay vamos a hacerlo con jay para que veas son 8 megas por supuesto es una aplicación implementada en rast y que tiene todas las ventajas adicionales de rast y vamos a ejecutarlo directamente en esta en este repositorio que estoy trabajando yo en él para algo que ya te contaré más adelante pero para que veas one pues aquí tienes información el proyecto como se llama el proyecto que realmente se llama notice back pg de postgres donde está el head si tiene tareas pendientes que la ves también en michelle aquí está bueno mejor dicho los lenguajes que estoy utilizando aquí tiene rast docker file shell el número de dependencias actualmente tiene 12 dependencias del tipo cargo el tipo de autores bueno pues hay dos un tal lorenzo carbone y otro tal lorenzo carbone y supongo que llevarán distintos correos electrónicos obete saber qué leches el último cambio se hizo hace 11 horas cuál es el repositorio el número de cómics que he hecho 71 comis hasta la fecha 933 líneas de código y la longitud o el tamaño es de 45 y además te pone la licencia te pone esto de los colorines y bueno te pone esta símbolo y este simbolito para que veas que está en país o no perdón en país son en rast vamos a ir un poco para atrás y nos vamos a ir a python y aquí en python vamos a ver en piblisher y vamos a hacer lo mismo one search y aquí nos aquí bueno vuelva a sacar otra vez el simbolito de de en este caso del lenguaje de python tiene 1.283 líneas de código está utilizando bueno este tiene por ejemplo 21 comits tiene pendientes 2 las últimas actualizaciones de hace seis meses igual tiene su docker file tiene su parte de se él tiene su parte de python tiene 10 dependencias en paquetería pip aquí el autor único y exclusivo soy yo y con sus 21 comits así que nada y ves aquí perfectamente el repositorio de git lo que aquí no veo es la licencia porque efectivamente no está vamos a hacer una cosa punto 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 rast era el notice back mit no era licencia como es lo que es lo que pongo yo habitualmente y ahora vamos a volverlo a ejecutar y ahora ya sí ahora ya me pone que la licencia smith seguro que se puede poner mucha más información y esto te permite dar o te permite tener una idea general pues de un poco qué es lo que estás aportando qué información hace falta porque existe fijas vamos a echarle una mirada al que te he mostrado anteriormente más o menos esto lo tiene lo que por ejemplo vamos a poner una la del otro si windows 7 vamos y esto voy a hacer un poco más pequeño porque si no no se ve bien así más o menos más o menos más o menos a ver project head pending created por ejemplo versión no tiene porque no lo tengo versionado no tengo ninguna etiqueta el creado y los lenguajes las dependencias y que están marcadas el autor o autores aquí solamente hay uno las chains contributors no pone nada repositorio cómics lines of code 6 y license bueno más o menos yo lo tengo todo exactamente igual que aquí me falta la versión porque no lo tengo tagueado es un error un error de primero de git pero bueno nada mira voy a aprovechar y ya que estamos y que tengo puesto aquí le cambió algún tipo vale así ya lo pongo y cualmente y cualmente hay la isis pero ya que tengo aquí alguna cosa y pool que seguro que tengo algún alguna cosa arriba y con cipul de base vale pues ahora ya lo tengo y ahora sí que lo tendré control vamos a hacer otra vez one fetch para que lo veas vale aquí hemos pasado antes creo que tenía 21 mira 89 de lorenzo carbone y 11 que son tres cómics esto es porque lo hecho desde la web directamente y por eso me pone esto pero vaya al final soy yo mismo y el número de cómics que hay aquí introducido son 27 perfecto ya el visto yo creo que es una herramienta bastante curiosa por lo menos que te da de un solo vistazo mucha información de lo que tienes ahí y que bueno pues es una alternativa clara para verlo directamente porque lo que está claro lo que por ejemplo está que era esta de aquí la tarea pibli ser que lo tenemos vamos a irnos a github github a mira y hat vale esta información un poco te la pone aquí aquí te pone la información que la licencia smith luego pone algo de anna un licences found que no tengo idea a que he puesto aquí dos que artista soy bueno esto lo arreglaré vale y aquí te pone por ejemplo también los porcentajes fíjate que los porcentajes que curioso aquí cambia un poco aquí te pone el 95 con 8 y aquí te pone el 94 con 9 el docker file 2 con 7 a 3 con 7 que es probablemente la diferencia y el ser 2 con 4 y 0 con 5 bueno pues 95 aquí hay uno de más y que son los dos de menos que tiene el ser bueno lo que por ejemplo aquí sí que no te hablan nada del tema de la licencia y poco más y poco más bueno pues esto es lo que quería mostrarte una herramienta yo creo que bastante interesante y que te puede servir pues para tener información fresquita de dónde estás qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás tocando así que nada lo dejo aquí nos vemos en un siguiente vídeo hasta que me dejo la musiquilla por poner me dejo la musiquilla hasta luego